Estando de visita en la ciudad de Santa Fe, el día 18 de mayo del año 2002, decidí acercarme hasta el predio de Santa Fe Cambios, que otrora fuera un núcleo ferroviario de gran importancia e interés de la capital santafesina. En esta época ya el ferrocarril Belgrano Cargas estaba en plena decadencia y obviamente en retroceso en toda la zona, de modo tal que el panorama que pude apreciar es una sombra de lo que fue en algún momento este centro ferroviario en su época de esplendor. La única locomotora que había en servicio activo era la G22 CU 7730, que estaba estacionada junto a los galpones de tracción diésel, que eran dos largas estructuras de techo a dos aguas y construidos en chapa corrugada. Por su parte, la enorme rotonda de ladrillo a la vista, con su correspondiente mesa giratoria, estaban fuera de servicio y dentro de la rotonda podía apreciarse una locomotora del tipo General Electric, denominada comúnmente por los aficionados y por los ferroviarios Cooper, por el motor Cooper Bessemer que originalmente equipaba estas unidades, y el número de la misma era el 5762, luciendo la última coloración de ferrocarriles argentinos en rojo y amarillo, con techo bordo, y grandes logotipos y números. Por otra parte, fuera del galpón había otras dos locomotoras ya apartadas del servicio. Estaba la Cooper 5769 y una Fiat Transfer numerada 6817, ambas ya semidesmanteladas. En el caso de la 6817 había sufrido una modificación en la parte frontal, ubicándosele delante del capot corto lo que me imagino que eran las cajas de baterías. Esta locomotora Fiat Transfer había también sufrido una modificación en la cabina, realizándosele el cambio de la típica ventanilla de bordes redondeados en el lateral de la cabina, por otra con bordes rectangulares, que es similar a la de las locomotoras Alco y General Motors. Otros vehículos de interés, también apartados del servicio, eran aquellos que formaron parte del tren de auxilio de Santa Fe Cambios. Estaba entre ellos el coche de madera PZ-221, pintado en color rojo y, evidentemente, apartado hacía años del servicio activo. Otro coche radiado del servicio era el AA-26, también pintado en color rojo, pero ya con la pintura algo desteñida. Otro vagón de uso interno que se encontraba en el lugar era el 12042, pintado en color verde y rojo, esquema típico de los vehículos de uso interno del ferrocarril Belgrano. Finalmente es para destacar un coche tafi viejo de uso interno nomenclado SIC-31 y que perteneció al sector de material remolcado de Añatuya y que había sido trasladado a Santa Fe Cambios, donde por lo visto prestaba servicios como coche vivienda. El mismo también estaba pintado en color rojo y su pintura ya estaba muy deteriorada. Siendo ésta la última vez que visité Santa Fe Cambios con algún tipo de actividad, actualmente toda la zona ha cesado cualquier tipo de actividad ferroviaria. Espero que les haya gustado este vídeo, muchas gracias por su atención y volvemos a reencontrarnos en cualquier momento.